Y de mí, compañeros, compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros nos robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Paredes a su candidata desde el inicio, luego de ver el golpe en contra de Xochitl, luego de ver que no levanta, luego de ver que sigue cayendo, luego de confirmar, porque ya se confirmó que sí plagió, y luego de ver que hasta los televisos la están abandonando. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de toda esta información y vamos a hablar también del mensaje que le manda Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez, donde ya también se montó en todo esto, ¿no? Y ya le dice plagiadora y le dice a mí no me van a encontrar nada de eso, y eso es una realidad. ¿Se imaginan ustedes cuánta gente de la derecha en este momento está, ya de seguro ya sacó su tesis de Claudia Sheinbaum? Ya están investigando y están tratando de buscar algo malo de su tesis de Claudia Sheinbaum para lanzarse a la canta Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya cuánta gente lo estará haciendo y no le han encontrado nada. Y Sheinbaum justamente lo dice, yo no he plagiado, yo no soy así, yo no soy ratera, corrupta, ¿no? Yo sí tengo principios, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de todo esto. Le agradezco mucho a todas las personas que ya están viendo este video. Muchas gracias, gracias por compartir este video, porque esto ayuda a que le lleguemos a las personas. Bien, pues miren, las cosas se le empiezan a complicar a Xochitl Galvez desde este momento. Desde el momento que la UNAM, a través de un boletín, informa que efectivamente su rector habría dado, pues, la instrucción, ¿sí? De que sí se empiece a investigar a Xochitl. Aquí está la UNAM, informa, ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales, aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Berta Xochitl Galvez Ruiz, El rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, Spriu, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda. El oficio emitido con esta fecha se precisa que lo anterior se lleva a cabo en apego al artículo 36, Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Graue en algún momento, cuando estaba todo el escándalo de Yasmín Esquivel, que plagió, que exigían, ¿no?, que renunciara a su cargo, que le quitaran su puesto, etc., pues él se había pronunciado muy duro, ¿no?, y tardó, tardó mucho tiempo, pero finalmente se pronuncia por el plagio de Xochitl. Xochitl Galvez cometió, pues, un error fatal. Fue a partir de aquí, donde finalmente, pues, se desenmascara todo, ¿no?, de aquí se le viene el mundo encima, en el sentido que a raíz de esto, la UNAM es cuando dice, bueno, pues, ella misma ya confesó que sí robó, que sí plagió, y después vuelve a regarla, ¿no?, tratando de hacer una campaña, pues, simpática, una campaña de chiste, o una campaña como para querer quedar bien, entre comillas, pero se está empantanando más, porque saca otro video, que ahorita lo vamos a ver, donde dice, pues, es un pequeño porcentaje, 2 o 3% lo que habría copiado, y no, hoy se está confirmando que es 22%, y los televisos incluso le están diciendo a Xochitl, a ver, señora Xochitl, así haya sido un párrafo, un párrafo, es plagio, ¿no?, vamos a escuchar lo que dijo Xochitl aquí. Bueno, su título, pues, ya mencionaba, bueno, no es una tesis como tal, sin embargo, sí hay ahí algunas cosas que fueron copiadas y no citadas. ¿Por qué sucedió esto? La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos, un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental, y, pues, un tema, pues, sí la pendejé, porque debía haber puesto de dónde era. Xochitl, ¿qué dijiste el otro día? Esto es lo que dice Xochitl, ¿no?, pues, sí la regué, ¿no?, ya no voy a decir la palabra como lo dijo ella, decíla, pendejé, ya saben por qué, porque me quería sancionar YouTube el video anterior, porque había dicho la palabra pendejé, ya saben, ¿no?, lo que dijo ahorita Xochitl, entonces ya no la voy a repetir. Pero bueno, una vez que dice esto, pues, se vienen los comunicados, ¿no?, la UNAM sale a decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando?, pues, vamos a investigar, la propia Xochitl ya lo está confirmando, ¿no?, bueno, bueno, entonces, todos empiezan a empeorar luego de que los televisos se le voltean a Xochitl. El día de ayer, en tercer grado, ¿sí fue ayer?, a ver, sí, sí fue al día de ayer en tercer grado, pues, los televisos, primero, uno de ellos, que es este, Leo Schuckerman, queriendo defender a como dé lugar a... a Xochitl, ajá, y después lo calman, ¿no?, le calman, le dicen, no, compadre, estás equivocado, Xochitl está mal. Pues está viviendo, o sea, a Xochitl la quieren destruir antes de que comiencen las campañas de manera formal. Pero le están encontrando... Pero le están encontrando esto. Bueno, es que... A ver, es normal, es normal, la quieren destruir desde ahorita, y yo... Dice él, a Xochitl la quieren destruir desde ahorita, ajá, y le dice acá a Sarmiento, ¿eh?, increíble, Sergio Sarmiento, que es, puta, es anti-AMLO, anti-4T, completamente declarado de la derecha, él es el que le dice, a ver, a ver, pero le están encontrando cosas. No, es normal, dice, dice Leo Schuckerman, es normal, la quieren destruir. No, señor, estoy buscando mi agua. No hay que normalizar eso, no hay que normalizar un plagio, no hay que normalizar que roben, no hay que normalizar que tengan casas chuecas. Y dice, es normal, pues las quieren tumbar, por eso le sacan eso, y le dice Sarmiento, no. No, pues sí le están encontrando todo esto, ¿no? Bueno, más adelante, aquí mismo, hablando sobre este tema, pues, Denise Merker como que se encabrona de ver cómo es que Leo Schuckerman defiende y defiende y defiende a Xochitl, y le dice, a ver, no, la verdad, Xochitl sí plagió, punto. Y tienes que reaccionar como reaccionó ella, que sabote pronto, lo hace muy bien, pero ya... No, no está bien, no está bien, perdón, no. Este no lo hizo bien. Perdón, a mí no me parece ni que lo hizo bien, ni que en este caso es un problema de soledad, a mí me parece que, pues sí hay un plagio. Es que además, bueno, pues es que hay que empezar por decirlo. Lo primero que yo vi es que sí hay un plagio. Sí hay un plagio, o nada, que sí reaccionó bien, o nada de eso. Entonces, los televisos, sí, los televisos se le están volteando, ¿no? Xochitl Galvez se quiso defender, ustedes recordarán, publicando este video, que lo publicó ahí en sus redes sociales, esto lo vamos a poner aquí, pero lo publicó en sus redes sociales. Bueno, de hecho, estoy en Facebook, ¿no? Donde tuvo, la verdad, un buen impacto este video, tuvo más de 30 mil reacciones. Triste, para Xochitl Galvez, la mayoría de las reacciones, pues, burlándose de ella, ¿no? Pero eso es lo que había contestado Xochitl a todo el escándalo de su plagio, donde lo reconoce, donde sí lo acepta, y donde dice, pues, si es necesario, hago otra tesis, hago otra, pero perdónenme ya, por favor. A ver, permítanme, falta audio. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora, que no soy ingeniera. Mañana, van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo, y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. Bueno, pues, es bien lo que pone Xochitl, ¿no? Repito, tuvo un buen impacto, aquí lo estamos viendo. Son 33 mil reacciones, ¿no? Este, 18 mil comentarios, fíjense, es un buen número. Sí, 290, casi 300 mil reproducciones. Tristemente, para Xochitl Galvez, pues, este es el resultado, ¿no? 17 mil me divierte, o sea, burlándose de Xochitl. 13 mil que les gustan, 2 mil que les encantan, ¿no? Pero, pues, los que le ponen ahí me divierte, pues, la mayoría es la mayoría, ¿no? Definitivamente la mayoría burlándose, pues, de esto que está comentando, de esto que está, pues, diciendo Xochitl Galvez. Y vuelve a caer en los errores, ¿no? Xochitl dice en este video que acabamos de ver, pues, que solo fue el 2 o 3% lo que copió. Y si con eso la sancionan, pues, que ya acata la sanción. No es cierto. O sea, no es cierto. Y es ahí donde Xochitl miente una y otra vez. Están publicando esto. No fueron 6 ni 11 párrafos. Pues, fue casi el 40% del documento con el que se tituló Xochitl. ¿Qué te gustaría decir la candidata del PRIAN? O sea, están diciendo que fue 40%. Morena, ¿sí? Quien dice que habría revisado, pues, este tema. Ellos dicen que fue el 22%. 22%, ¿eh? Aquí está. Incluso, Xochitl Galvez está moralmente descalificada para ir por la presidencia. Esto dice la Morena de la Ciudad de México. Morena reprochó que el PAN PRI-PRD minimice los señalamientos de supuesto plagio de Xochitl. Y mandaron este comunicado, ¿no? Aquí está un boletín. Dice, Xochitl Galvez miente otra vez. Tras una revisión mediante software para identificar plagios, se corroboró que el 22% del informe presentado para titularse como ingeniera en computación por la UNAM fue copiado de textos publicados por otras personas. Esto es lo que están, pues, diciendo, ¿no? Y diciendo a Xochitl, es que Xochitl no fue 2%. Ya con un software, pues, revisamos si fue el 22%, ¿no? Entonces, por eso, tras todas estas mentiras que se le siguen, pues, identificando a Xochitl Galvez, pues, las cosas le están saliendo cada vez, cada vez peor. Hay que decirlo, ¿no? Cada vez peor. Y Xochitl aquí dice claramente en su video, aquí está. Escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM. O sea, 2 o 3% acató la decisión. Pues, no. Resulta que no es 2 o 3, es 22%. Un cuarto de ese trabajo lo copió, se lo fusiló. ¿Cómo la ves? Bueno, el día de hoy, Claudia Sheinbaum habría, pues, hablado justamente sobre esto. Aquí estamos viendo. Claudia Sheinbaum lanzó una indirecta contra Xochitl Galvez, señalada por presunto plagio. Bueno, ya no presunto, ya está confirmado. Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena, por la presidencia de la República, lanzó una burla hacia su rival Xochitl Galvez, quien se encuentra envuelta en una polémica por el plagio, no presunto, ya es plagio, de su informe de actividades para obtener su título como ingeniera en computación por la UNAM. Tema que ya está siendo analizado por la institución. En su gira, Xochitl, en Tuxla, en Tierra, en Chiapas, Sheinbaum, hizo un llamado a la unidad en el movimiento para continuar caminando, unidos e invitando a los ciudadanos que apoyen la transformación. Y fue aquí, en este evento, sí, donde Claudia le habría mandado este mensaje a Xochitl, ¿no? Y aquí ya se ve una Claudia diferente, yo la verdad, hace un momento publiqué un tuit donde decía, bueno, pues Claudia es una, ya se ve una Claudia muy segura, se ve una Claudia que ya transmite mensajes duros, donde ya se empieza a meter igual a cuestionar a la derecha por todo esto, y les empieza a dar golpes bajos como estos, mira, vamos a escuchar. Así que, el próximo año, compañeros, compañeras, simpatizantes de nuestro movimiento, les agradezco a todos y todas los que han firmado el día de hoy, porque están del lado correcto de la historia, porque la cuarta transformación sigue nuestro país. El siguiente escalón, el segundo piso, vamos a darle continuidad a la cuarta transformación. Y de mí, compañeros, compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros nos robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva México! 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 ¡Y este fue el mensaje! Bueno, esto es... mira ahí... bueno, vean cuánta gente hubo acompañando a... a Claudia, que también ahorita se me hace interesante que veamos esto, cuánta gente la acompañó. Bueno, voy a poner aquí, a ver si lo encuentro rápido, se me hace interesantísimo, aquí está, esto fue en Chiapas, ¿no?, donde había dado este mensaje, aquí está. En Chiapas y en todo México, la esperanza nos une, la transformación es amor y alegría por continuar esta gran revolución pacífica que ha iniciado con el presidente López Obrador. En el acuerdo de unidad para la transformación, firmaron cinco partidos políticos locales, empresarios, académicos y comunidades indígenas, nuestro movimiento crece y no se detiene, y comparte esta fotografía, que es impactante esta fotografía. O sea, vean cuánta gente hay con Claudia Schemann firmando este acuerdo de unidad, ¿no? Entonces, ¿las cosas están bien? Sí, sí, están bien. Bueno, a raíz de todo esto, pues, cada vez crece más este rumor, ¿no? Están difundiendo que el Frente Amplio por México, el PRIAN, estaría analizando si sostiene a Xochitl como su candidata o empiezan a buscar otra propuesta. ¿Será? ¿Será o no será? ¿Qué opinan ustedes? Hay incluso comentarios sarcásticos, o no sé si sarcásticos como estos. Con Lady Tellez estarían mejor. Ella solo estudió la prepa, ¿no? Es lo que están, lo que están diciendo. Por acá también está un tuit como este. No fueron seis ni once parrafitos. Fue casi el cuarenta por ciento del documento con el que Xochitl se tituló, ¿no? Entonces, pues, ahí está. Ahí está lo que está saliendo. Lo repito también, hay un rumor, pues, no se puede confirmar mientras no lo escuchemos que Alito lo diga formalmente. Pues, de que Alito incluso quisiera, ¿no? Quisiera retomar la candidatura de Beatriz Paredes al ver que Xochitl, pues, se está hundiendo y que no pueden sostener, pues, todo este escándalo en que se encuentra Xochitl. En un día sale un escándalo, en otro día, pues, sale otro nuevo escándalo, ¿no? Y así están las cosas, así están las cosas con Xochitl. Amigos, amigas, yo les dejo con la información. Les agradezco mucho por acompañarme. Los televisos están abandonando también a Xochitl. Todo parece indicar que Xochitl se encuentra en un pantano que le va a costar mucho salir. Saludos a todos en el chat. Muchas gracias por acompañarnos. Les mando un abrazo. Y denle me gusta al video. Compártanlo en sus redes sociales. Compártanlo en sus redes sociales. Saludos, Carlitos, dicen ahí en el chat. Compártanlo en sus redes sociales. Que tengan buena noche. Y nos vemos en una próxima nota. Bye.